Ya nos encontramos con Dorca que nos va a mostrar un poquito de las opciones que podemos ver aquí en Tupi para poder pasar obviamente por esta feria y equipar también la casa de paso. Claro que sí, el cliente inteligente compra en Tupi, en el liquidamos todo, edición aniversario estamos teniendo ahora. Así que todas esas ofertas, precios baratísimos que el cliente ya está acostumbrado en Tupi, ahora todavía está mejorado. Entonces le invitamos a la gente que aproveche nuestros horarios extendidos para visitar la tienda. Súper, entonces este viernes, sábado y domingo, ¿es así? Viernes, sábado y domingo, ingresar directamente a la web www.tupi.com.pi también. Por supuesto ya ves la cantidad de gente que ya estamos teniendo ahora en el primer día de lo que es liquidamos todo. Estamos con precios increíbles en todos los productos de Tupi, tanto aquí como en muebles. Súper, súper, así que ya nomás pasate por acá, vení, renova también, dale ya jubilación a algunos muebles también. Así que pasate por Tupi que siempre están las mejores opciones acá. Y así como nos dijo Dorca, nos vamos a estar moviendo hasta el primer piso, donde nos va a mostrar un espacio increíble y para darte también ideas y opciones para que puedas pasarte a esta gran feria. Claro que sí, porque además al momento de venir a visitar la tienda y tener estos precios increíbles, queremos mimarles a todos los clientes que nos están visitando, dándoles también degustaciones. Tenemos acá en el primer piso lo que es también nuestros destaques de productos. Tenemos peluquería acá en el primer piso, yo ya quiero aprovechar que estamos acá en el primero para hablar un poquitito de Jam. Ok. Mirá que Jam con ese precio que ya te tiene acostumbrado de los mejores electrodomésticos y una calidad superior, también ahora lo van a encontrar con precios mejorados. Súper, súper, qué increíble. Encima es una marca de la gran 7 realmente, así que Jam siempre va a ser una buena opción para tenerlo en casa. Totalmente, aparte que están todos los electrodomésticos que van a necesitar para equipar toda la casa, todo con Jam. También tenemos acá en el primer piso todo lo que es el servicio de peluquería, acá tenemos a las mejores marcas también para ponerles lindas a nuestras clientes mientras hacen sus compras. Este es el sector que a mí me gusta realmente cuando yo vengo a Tupi, este es el sector que yo amo realmente cuando vengo a Tupi, así que tenemos todas las opciones, sobre todo ahora de los secadores tipo peine que están súper mega de moda, están en tendencia, todo lo que tenga que ver para cuidarse el pelo, ¿verdad? Porque hoy en día está muy de moda el tema de cuidarse. Por supuesto que sí. Cuidar el cabello, cuidar la piel, etc. Entonces estos son productos súper mega calificados para que puedas obtener y tenerlo ya y te va a durar un montón también. Por supuesto que sí, estar lindas es prioridad. Entonces acá en Tupi vas a encontrar todas tus aliadas para estar lindísima, bella, en todo momento, inclusive cuando estás viajando. No, y sí, 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 porque hay de todo. Hay hasta para, ¿cómo se llama? Para maleta, para viajes y todo. Claro que sí, tenemos para viajes también. Mira un poco, qué increíble. Esta, esta es la que próximamente me voy a comprar. Es para hacer ondas estilo al agua, ondas estilo playa. Así que mira un poco que he calificado realmente que... Porque ahora ya tenés todo. Ahora ya no tenés más que inventarte con un solo producto, sino que tenés muchísimos también. Y sobre todo no dañan el pelo y te cuidan y además... Totalmente. Y acá están las chicas en Tupi predispuestas para probar sus productos. Tenemos también otras marcas disponibles para poder hacer todo lo que es la prueba de producto por su pelo. Así que chicas ya saben, para el fin de semana estar churras, vengan a Tupi. Claro, claro. Y además que también la atención, porque tenemos atención al cliente, tenemos café, tenemos... Nos tratan de la mejor manera siempre que venimos por acá y nos miman muchísimo. Claro que sí, tenemos justamente el último piso donde te vamos a mostrar... Vamos, vamos, vamos. Te vamos a mostrar también el otro equipo de ventas que está ahí, que son la gente justamente también de la web, www.tupi.com.pi. Y también tenemos nuestro grabado acá en Tupi. Además de todas las degustaciones y ponerte bella, también tenemos grabado también de los hobbies que hoy compres. Vení, ponle tu nombre, personalizalo a tu gusto. Ah, no, pero esto es increíble. Qué gusto, qué gusto. Sobre todo, si vas a comprar tu termito, aplícale ya un grabado, porque después, después, después desaparece por ahí y te vas a poner a llorar. Así que, por favor, pasate por acá, cómprate un termito que en estos días que va a ser un poquito de calercito, es súper ideal también tenerlo y estar hidratados todo el tiempo. Claro que sí. Acá en el segundo piso tenemos todo lo que es la parte industrial, tenemos área de bebés, juguetes, bicicletas, equipos de gimnasia. Así que todo lo que necesitan en casa lo tenemos acá en Tupi y también para ponerse en forma. Todo lo que necesitan para ponerse en forma, irse al parque, hacer sus recorridas en bici, la gente que se está cuidando en Tupi tiene que venir porque ahora en este liquidamos todo. Nosotros tiramos la casa por la ventana, como le estábamos diciendo a Lucas, y entonces, para que puedan aprovechar tanto al contado, también en cuotas. Mirá un poco toda la cantidad de bicicletas que hay acá, de para los más pequeños hasta los más grandes. Así que no hay excusas. Mirá, ¿qué recuerdas realmente el tema de la bicicleta cuando éramos niños? Era la emoción más grande que nos regalen una. ¿Quién no tiene una historia detrás de una bici? Por eso, era la emoción más grande en época de Reyes, más o menos, así encontrar una bicicleta en el patio era lo máximo. Por supuesto. Y tenés toda la parte de juguetería también en este último piso, y también tenés toda la sección de bebés también, ¿verdad? Toda la sección de bebés, y por supuesto, el equipo de ventas que está más que predispuesto para atenderle con la mejor sonrisa, con la mejor energía a todos nuestros clientes que son los mimados de Tupi.